En una carta firmada por la canciller y vicepresidenta de Panamá, Isabel de Seymalo, el gobierno panameño solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos que considere la propuesta presentada por el empresario Actul Huáquet. Si los términos no son aceptables, le pedimos que considere buscar términos alternativos que permitan a los diarios mantenerse abiertos, preservando no solo el sustento de las 240 familias que dependen del periódico, sino la libertad de expresión. En la misiva enviada por Seymalo también se resalta el impacto económico que tiene la sanción impuesta a ambos medios. Ha trascendido que el empresario Actul Huáquet, principal accionista del grupo editorial El Siglo y la Estrella de Panamá, envió una propuesta a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de Estados Unidos, que según él iba más allá de los límites que estaba dispuesto a aceptar, pero que lo hacía pensando en los intereses de las más de 240 familias que han vivido 14 meses de angustia injustificada. A pesar de que la propuesta aún no ha sido revelada, se descarta la venta de ambos medios.